Talleres con el apoyo maravilloso, como decía recién, de un público espectacular que le hizo el aguante durante toda la noche, casi 15.000 personas en la boutique de Barrio Jardín un agraví, un aguante, el equipo le transmitió, la gente al equipo de Zapito Corrientes, el aguante Talleres fue como el burro, lo de anoche, no ganó por lindo, sino ganó por insistidor porque fue al frente, porque fue a buscar el partido, porque nunca se dejó en ese intento de quedarse con los 3 puntos ante un Deportivo de San Paró de San Juan que fue muy tibio, en algún pasaje del partido Talleres se quedó con uno menos por la infantil expulsión de González Barón bueno, el equipo cuyano con un hombre de más, y en algún momento el partido le sonrió le coqueteó el partido al conjunto Deportivo de San Paró y no lo supo aprovechar Talleres siempre fue con el empuje del Chavo Ruiz, con el crecimiento de Gianuncio en la mitad de la cancha con lo que puso Claudio Riaño y con este pibe Nery Leyes que a la salida de una muy buena combinación con el propio Riaño de cabeza se la devolvió, él definió cruzado y con ese gol Talleres se quedó con una victoria sumamente importante, sumamente valiosa que lo deja ahí, acá aparentemente no hay falta se queja Crivelli de que hubo falta contra el arquero define Garrido que es un muy buen jugador, pero el árbitro Márquez lo anuló ganó como Talleres, una victoria sumamente valiosa que lo deja ahí, al equipo de Coneone, a un pasito, a un tri de la clasificación